Hemos firmado un convenio entre el Ministerio de Defensa y la CGT Zona Norte. En el Ministerio de Defensa, la agencia que va a trabajar en términos operativos es la Escuela de Defensa Nacional. La Escuela de Defensa Nacional fundamentalmente tiene el objetivo de formar civiles para la defensa, y es una escuela que permanentemente está haciendo cursos y cursos de capacitación y posgrados en forma permanente. Entonces nos imaginamos participando con los distintos sindicatos que integran la CGT Zona Norte y que integran la Mesa Política Sindical del Movimiento Obrero de la Provincia de Buenos Aires, en donde desde la Escuela de Defensa podemos ir a dar cursos de capacitación a aquellos que les interesen en cada uno de los sindicatos, o también que delegados gremiales, miembros de comisión directiva, de los distintos sindicatos puedan participar de los cursos permanentes y estables que estamos dando en la Escuela de Defensa. Este tiene una especial relevancia y una especial significación para nosotros como Ministerio de Defensa porque es la primera vez que estamos firmando un convenio con una organización representativa del Movimiento Obrero, con dos, digamos, con la CGT Zona Norte y con esta Mesa Política Sindical del Movimiento Obrero Organizado de la Provincia de Buenos Aires que nosotros valoramos muchísimo. Para nosotros ha sido un paso importante la firma de este convenio y este trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa porque nosotros entendemos que como organizaciones sindicales nosotros también somos un poco... estamos en la defensa, en la defensa de fuentes de trabajo, en la defensa de la industria, por lo tanto la formación y la capacitación de los cuadros de nuestras organizaciones sindicales son fundamentales para eso, para seguir defendiendo este modelo de desarrollo, este modelo de inclusión, este modelo que fortalece la industria con valor agregado y que nosotros los trabajadores tenemos que seguir fortaleciendo, apoyando y para eso es importante un trabajo conjunto con todas las áreas del Gobierno Nacional porque para nosotros es sustancial.